Afectuosamente para usted y su familia. Hola amigo, ¿qué tal amiga? Ampliando un tema que hemos abordado, le cuento que en Argentina un diputado presentó un proyecto de ley que garantiza el derecho fundamental de los niños a tener contacto con sus padres no convivientes. De la misma forma en que existe el registro de deudores alimentarios morosos, se prevé registrar a los padres, madres o terceros que impidan el contacto de menores con sus padres separados. ¿Qué opina usted al respecto? Esto es una luz en el camino. Cinco minutos de inspiradora reflexión para usted y su familia con el licenciado José Plessia. El diputado detalló el proyecto de ley presentado. Esta norma es necesaria porque en nuestro país hay padres que utilizan a sus hijos como rehenes y vulneran el derecho que poseen los niños de tener madre y padre y criarse en presencia de ambos independientemente de las circunstancias que hayan llevado a ponerle fin a la vida de pareja. Según el artículo segundo de este proyecto de ley, las funciones del registro serían las de llevar un listado de todos aquellos padres que adeuden total o parcialmente tres cuotas alimentarias consecutivas o cinco alternadas. También, llevar un listado de todos aquellos que hubieran impedido o obstruido el contacto de los niños con alguno de sus padres no convivientes. Cuántos sufrimientos y problemas causan las separaciones, ¿verdad? Y usted sabe quiénes son los que sufren más y también los que pagan los platos rotos, ¿verdad? Sí, los hijos. Los problemas familiares son casi tan antiguos como la vida en este planeta, pero según la Biblia, comenzaron cuando la primera pareja se apartó del Creador. El Génesis registra que de inmediato comenzaron las diferencias y acusaciones conyugales y no mucho después Cain mata a su hermano Abel y las desgracias, problemas y lágrimas han continuado por milenios. ¿Qué cree usted que se podría hacer para no seguir engrosando las estadísticas de familias destruidas y sufrientes? Sin dudas, lo mejor sería acercarnos de nuevo a Dios porque donde Él está hay armonía, paz, amor y también perdón, un elemento esencial en toda relación entre humanos. Aunque se está volviendo raro, todavía quedan parejas que se casan en una iglesia buscando la bendición de Dios. Excelente, pero mejor aún sería pedir la bendición divina sobre la familia diariamente. Seguro que coincidirás conmigo en que si logramos tener una familia armoniosa y feliz, hemos alcanzado la cima del éxito en la vida. ¿Solicitarás entonces el material gratuito sobre el tema que ofreceremos a continuación? Si el tema que acaba de escuchar ha despertado su inquietud, tenemos un valioso complemento de este programa. Se trata del curso por correspondencia titulado Felicidad en el Hogar. Una verdadera ayuda para los problemas del diario vivir. Solicite hoy mismo el curso Felicidad en el Hogar. Es totalmente gratuito. Y para ustedes, chicos, tenemos el moderno curso Tiempo Joven. Realmente te va a gustar. Tanto el material impreso Felicidad en el Hogar como este Tiempo Joven son totalmente gratuitos. Pueden solicitarlos llamando ahora mismo al 0800-555-0201. Repetimos. 0800-555-0201. Gracias por su atención. Será hasta nuestro próximo encuentro a la misma hora de hoy. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!